Ahora vamos a hablar de Elon Musk, que parece que tiene tanto billetito, mire, que quiere comprar el grupo BTS. Esto lo dijo en un video que se ha hecho viral, en el que el empresario dice, quiero comprar BTS. Son muy populares. ¿Qué les parece la idea armada? Parece que es como le dicen al grupo de fans. Bueno, pues te voy a contar que el valor de la transacción que tendría que pagar Elon Musk podría costarle al dueño de Tesla y de SpaceX unos 36 mil millones de dólares. Oye, hay que tener plata para comprar BTS. La verdad, pero bueno, creo que tiene el dinero para... Si hay alguien que lo puede comprar es él. Pero ok, eso digo yo, ¿será que ganan tanto como para que él piense en comprar la agrupación? Porque si tú inviertes 36 mil millones es porque piensas que vas a recuperar, en un caso como él, el doble o más de lo que estás pagando. Bueno, como tú sabes, lo que sube y baja, ¿no? Sin embargo, ahorita, si hay alguna agrupación que las escuchan hasta en Marte y Júpiter, es a BTS. Así que yo creo que es una buena idea o no sé si nada más lo dijo en tono de broma. Después no se vayan a querer separar y lo dejen sin los 36 mil millones. Por eso te digo que puede ser como la montaña rosa. Mejor deja la cosa así y quédate con la SpaceX. SpaceX.